¡Cacho! Le traigo un avance de Noticiero de las 9 de Telenoticias, ¿está bien? ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué quiere decir Tere? Es Tere. No, Tere, porque estamos hablando de doña Tere, la de aquí, tú sabes. Ah, sí, sí, sí. Ok. Y ahora voy otra cosa. Ni me interesa, ok. Déjanos en paz que estamos estudiando. Digo, digo, lo que yo le traigo aquí es nitrón líquido, o sea, jamón del Cairo, cañiña de mono que yo traigo aquí. Por favor, Tato, no jeringas más. Déjanos estudiar. Y yo calculo... ¿Calculo? No, cálculo. Ah. No, no, yo qué cal... ¿Cómo es? Yo calculo... Cálculo, cálculo. Ah, calculo que nosotros vamos a estudiar aquí hasta las 2 de la mañana porque el sángano este no nos va a dejar estudiar. Está bien, está bien, está bien. Si no se quieren enterar de la crisis que azota esta pensión y que nos afecta a todos nosotros, está bien. Bueno, pero espérate, espérate, espérate. ¿Tú me quieres decir a mí que nos afecta a nosotros también? Te interesó, ¿verdad? Bueno, si nos afecta a nosotros, claro que sí. Pero, ¿diz qué es? ¿Diz qué es? Ah, ¿qué es? ¿Y tú no acabas de entender que solamente con la chispa es que se enciende la antorcha olímpica? Pues espérate. Anda. Suelta, suelta, suelta. ¿Cómo que qué? ¿Que cuánto tú vas a buscar? Toma una chispa. Antorcha. Un peso nada más. Muchacho, con un peso tú no te enteras ni del titular de esta noticia, chico. ¿Cómo es un peso nada más? Bueno, brother, porque no hay más nada. Yo estoy pelado así. No hay cráneo, no hay cráneo. Si peso está la T, A, T o plus. Eso se apunta aquí cinco villas y problema resuelto. Oye, pero Tato, por favor. No jeringues más y di lo que tienes que decir y llame, hermano, que estamos estudiando, por favor, hermano. Ok, un momentito que tengo que apuntar tú aquí porque tú nunca pagas y después un lío para yo cobrarle a ustedes. Yo tengo que poner un clavo aquí. Está bien, hermano, pero es lo que te... Pues resulta, 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 y nadie nos oye, resulta que la cuenta de la luz llegó y ascendió a 280 dólares y el Estado Mayor está previniendo para bajar esos gastos. Anda para decir, es de 280. Y me voy ahora. Espérate, 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 espérate. ¿Qué tú crees que quiera... ¿Qué, qué, qué... ¿Cómo es? ¿Qué tú crees que quiera hacer doña T... Eso yo no me he enterado todavía, tú me entiendes. Porque mi espías, mi espionaje, mi red de espionaje todavía no ha podido entrar al perímetro de defensa del Pentágono, de ahí, de la pensión, tú sabes, porque hay un látigo ahí pegado. Y no puedo hacerlo, pero inmediatamente que ella averigüe la información, yo vengo para acá. Y ahora me voy, ¿verdad? Vienes para acá, oíste, vienes para acá. Javier, ¿cuánto te va a que manda a apagar la luz a las 9 de la noche? No, eso no es, eso, mire, eso es lo mínimo. Ahora nos quita los radios, nos va a quitar las grabadoras, hermano, nos va a quitar la televisión, nos va a quitar todo, ¿ok? Sí. Yo no me mando, señora. Tato. Tato. Tato, echa para acá. A ti precisamente a ti andaba yo buscando. Doña Tere, yo soy libre de todo pecado, yo me he confesado, yo no he hecho nada, yo estoy limpio de pecado, clarito, clarito, clarito. ¿De qué le acusas? Ay, Tato. Déjate de sacar de día, lo que quiero es que me reúnas el gallinero completo, porque tengo que hablarle a todos. Ah, pues eso es para rápido, un marido. Pero, ¿para dónde va él? Tato, te dije que me llamaras a los muchachos del gallinero para... ¡Eh! ¡El tribunal hacía la reunión de ustedes inmediatamente! ¡Tato! ¡Tato! Te dije que llamaran... Te dije que llamaran a los muchachos, ¿no te dije que formaras un escándalo? Pero, doña Tere, que esa es la única forma que ellos me oyen a mí. ¡Tato! ¡Tato! ¡Ven a poner el escándalo que hay aquí, hermano! Tranquilo, silencio, silencio. De la voz de su conciencia le va a hablar. Adelante, doña conciencia. Digo, doña Tere. Gracias. Bueno, Tato. ¿Qué es lo que pasa? Los he reunido aquí porque hay un problema gravísimo en la pensión y hay que resolverlo de inmediato. Esta es la cuenta de la electricidad. ¿Y qué pasa? En el mes pasado ha subido 280 dólares. ¿A dónde vas a ir? ¡280, doña Tere! Tato, tú vuelves a azorar eso, yo te lo voy a encajetar en el cerebro. Como le iba diciendo, esta es la cuenta de la electricidad, hay que bajarla. De manera que yo he decidido tomar acción inmediata. ¿Y qué piensa hacer usted, doña Tere? Pues yo lo que tengo en mente es sencillamente que queda terminantemente prohibido usar ni aire acondicionado, ni abanicos eléctricos, ni nada. ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 Espérate, pero, espérate. En esta pensión. Bendito, doña Tere, pero con el calor, ¿qué hay? Usted sabe lo que es dormir sin aire acondicionado. Y estudiar en ese, mira, estudiar en ese cuarto con el calor, ¿qué hace? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, doña Tere, no se da humor. Atrévete. Miren, señorita, cuando yo era joven yo estudiaba y no había aire acondicionado ni nada que se pareciera. Y no se murió nadie. No, no, usted me perdona, doña Tere, que le interrumpa, pero cuando usted estudiaba, todavía coló, no se había bajado de la carabela, ¿está? Tato, tú estás acumulando todas las boletas para una rifa de una vez, cosa. No, pero pese, doña Tere, ahora hablando en serio, lo que usted dijo, papá. ¿Cómo que estoy hablando en serio y que lo que yo digo, ah, 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 que el que yo coja usando un aire acondicionado o un amánico eléctrico o algo que es eléctrico, se las va a tener que ver conmigo. Están avisados, de manera que ya lo saben. Ahora sí que nos chavamos. No, y el calor que está azotando aquí en la pensión, eso es lo más que me importa. No, no, a mí lo que me importa es el calor que azota allá en la cocina cuando yo tengo que bregar con la estufa esa que no voy a abanico ni nada. Ahí yo soy el que me voy a chavar, pero sí, el obrero de esta pensión. Yo soy el que... Aquí, mano, aquí hay que hacer algo y es ahora, mira, ya, ya. Claro que sí, claro que sí, es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué hay que hacer, pero hay que hacer algo. Ok, y es ahora. Vamos, porque mira. No, pero espera, ¿no sabes que es lo que está azotando aquí? Adiós. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, mira, doña Teré, con el calor que está haciendo no hay más nada que se pueda hacer, ¿ok? No, 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 no me den excusa, que esto está muy mal hecho. No, no me den excusa. Pero, doña Teré, si lo que nosotras queríamos era... No lo puedo permitir, Clarita, en plena era espacial, con la liberación femenina, mira, que explotó en el polo norte, se desliza así por Alaska, char... mira, charquea y encharca Estados Unidos y salpica a todo el mundo. ¿Y ustedes se van a hacer esclavas de estos dos manganzones? Eh, muchachos, por favor, por favor, es hora de cambio. Toma. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué están haciendo ahora? Pero qué... Perdóname, dame. No, ahora es peor. Que se libere la mujer está bien, pero que haga esclavo a hombres. ¡No! ¡No puede ser! Doña Teré, perdónenme que le interrumpa. Perdonado. ¿Sabes? Porque a mí cuando me criaron cuando chiquito, decían que era una falta de respeto, de respeto interrumpir a una persona mayor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, está correcto. Ok, y más si era anciana o anciano. Sí, por eso yo no me molesté cuando tú me interrumpiste, porque entre personas jóvenes no se ve tan feo. ¿Qué tú me ibas a decir? Que aquí nadie es esclavo de nadie, doña Teré. ¿Ah, no? Aquí nosotros nos estamos ayudando mutuamente, ya que usted dijo que había cortado los abanicos y los aire acondicionado, para ver si podemos sacar este azote de calor que hay en esta pensión y a ver si nos podemos refrescar. ¿Usted comprende? Ah, bueno, sí, yo ahora comprendo. Sí, es una idea buena y económica. Bueno, le doy el mantecado. Ah, qué rico. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Talgué, no! ¡Talgué, no! ¡Dalgué! Pero, ¿cómo va a ser, Tato? Eso no puede ser, ven acá una cosa y eso quién lo paga, los muchachos o los muchachos. No, no, no. Usted. ¿Cómo que yo? ¿Usted? Usted es porque usted es la única culpable de que aquí en esta casa haya calor, ¿entiendes? Entonces, digo, me parece que usted es responsable para que los huéspedes suyos se refresquen. ¿Usted me perdona? Ah, no, esto no puede ser, Tato, pero dos candungos de mantecado. Doña Tere, si no se pueden refrescar por fuera, que se refresquen por dentro, por lo menos, ¿entiendes? Y con el permiso que voy a ir allá a la guaguita, que dejé dos candungos más, pero ahora de limonada, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, de limonada. Dos candungos de limonada, pero yo tengo que ir a hacer cuenta a mi oficina, porque esto no puede seguir así. ¡Muchacha! 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 ¿Y Loli? O buscan el agua. Llámala. ¿Loli? ¡Mire lo que conseguí! ¿Para qué es eso? Chico, para mojarnos y que parezca que estamos bañados en su cuerpo. ¿Pero está qué estás pensando? ¿El enemigo no está? No, 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 se fue con la oficina. ¡Muchachos! Yo creo que estamos ganando esta batalla. Mira, 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 vamos a hacer esto. Tú vete a la oficina y véndele el chisme a Doña Tere. ¡Sí, muchachos, zafa! ¿Cómo que eso es el chisme? Información, brother. Está bien, pues tú vete y véndele la información a Doña Tere, que nosotros seguimos con nuestro papiado. ¿Está bien? Ok, pues vamos al ataque. Vamos, vamos a mojar. Pero esto no me echa. Luz de tres pies pies. Dale, pero dale, sin juego, dale. ¿Doña Tere, se puede? Sí, se puede, Tato. No, sí, pasa, pasa, ¿qué pasa? ¿Qué me he querido decir? ¿Te quiere enterar? Sí, me quiero enterar. ¿Qué? ¿De qué me quiero enterar? Digo, si te quiere enterar. Ah, bueno, yo me quiero enterar. Yo me voy a pagar un centavo por la información, ¿ok? No, a ver, María, siempre es el obrero atropellado y maltratado, el obrero de la noticia, siempre el capitalista, avasallante. ¡Tato, déjala a ver, borrea ya! Y acaba de decirme qué es lo que está pasando. Digo, que la ola de calor se agudiza, Doña Tere. Esto está... ¿De qué calor tú estás hablando si esta casa es fresquísima, muchacho? ¿Fresquísima? ¿Y qué es usted con ese abanico en la mano? ¿Abanico? ¡Ah, no! ¡Ay, el abanico! No, es que lo estaba... Me estaba acordando de Valentín. Valentín. De Valentín fue quien me regaló el abanico. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecito! Dios lo tenga en su gloria. No, no, allá es que está, allá es que está, porque por el infierno ya él pasó, eso. ¿Por casualidad tú estás insinuando algo? No, Dios me libre. Yo me... Lo que quiero decir es que ya por el infierno ya pasó, porque el calor que hace en esta pensión, él vive aquí, él vive aquí, aquí es un calor tremendo, Doña Tere. Ah, ¿y tú viniste aquí a eso, a decirme eso? No, 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 no. No, le tengo una información, pero va a ser de gratis, porque la información es grave, Doña Tere. Esos muchachos se están deshidratando. Pues ya está bien. Mira. Mira, ponte ahí, tú ahí. No, 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 no. No, 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 no por favor me voy a tener que pasar viste me voy a tener con la gente me van a a para como me mojé ah pero Si han chorrado suyo por todo el piso. Mira cómo han sudado, pobrecito. Se lo dije, se lo dije, que el caso es grave, doña Teresa. Ah, no, eso es deshidratación instantánea, ¿verdad? Mira a Javier, pobrecito, se deshidrató. Marita, mira, la mía, mira la fija. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira, un golese, mira, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡Tato! Yo me estoy empezando a preocupar. ¡No, Dios mío! Primero que se le va a partir la espina dorsal a este, quítale la mesa. Y en segundo lugar, Tato, ese muchacho está desvariando. Pero si se lo dije, doña Teresa, se lo dije, que estos muchachos están asfixiando. Está delirando, Dios mío, santísimo. ¡Ay, Tato, ahora sí que me la digo! ¡Ay, Tato, ahora sí que me la digo! ¡Ay, Tato, ahora sí que me la digo! ¡Ay, Tato! Yo le ayudo, doña Teresa. ¡Agua! Tanta que hay en el piso. Esta muchacha está asfixiando. ¡Ay, se prendió el aire, ¿lo ves? ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Sí. ¿Dónde? ¿Dónde yo estoy? Mi hija en casa, yo soy doña Tere. ¡Ay, cielo! ¡San Pedro, abrime las puertas! ¡San Pedro! Espérate, espérate un momentito, Loli. Si yo soy doña Tere, mírame bien. No, 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 que no la mire bien, porque entonces sí que la enliga, si la ve bien del susto, muere. ¡Ay, Dios mío, no le hagas caso a ti! Estoy convencida. El aire acondicionado se queda prendido todo el santo día. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dóña Tere! ¡Dóña Tere! ¡Dóña Tere! ¡Dóña Tere!